El carnaval, que ha sido destacado por las personas que hicieron, por el básico. Ellos son el titulo de la casa, los compañeros, con su... Con su gran... Si no puede pasar todo el mundo. Con el carnaval, con nuestro... Todos ya han llegado al grado siglo de siglo. Todos ya han reconocido a nuestro grupo, que con su compromiso de la cultura y la carnival, han se destembrado en el museo de la Smithsonian y otros lugares en el mundo. ¡Los Andujeros de Santiago! ¡Los Andujeros! ¡Los anderos! ¡Los anderos! ¿B acceso a goin up del bar Estado, la tripana 스타 2024 del bus? ¡Los Andujero! ¡Los anderos! ¡Los Andair! ¡Sobrección! ¡Los and Okeos! ¡Gracias! ¡Los anderos! para la comunidad nosotros somos un grupo de jóvenes de la comunidad y lo que estamos haciendo es preservar nuestras tradiciones culturales a esos jóvenes que tenemos más de 7 años haciendo cultura y muchas gracias lo apreciamos lo único que hace falta